9 de la mañana, 20 minutos, estamos con 19 grados de temperatura y recibiendo en un día muy particular y sobre ello vamos a estar hablando al presidente del INAH, Pablo Abdala. Bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias Humberto, muy bien, muy contento de estar acá como siempre. Bueno, como decía, en un día especial, porque hoy estamos hablando del Día Internacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y vamos a profundizar un poco sobre la situación en el Uruguay con respecto a nuestros niños, a nuestras niñas y a los adolescentes y también de qué manera, no solamente desde el Estado, porque esto es lo que comprende al INAH, sino como sociedad, cuidamos, velamos y celamos esos derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes, ¿no? Exacto. ¿Cuál es el panorama que tenemos en este momento en la sociedad uruguaya? El principal problema tiene que ver con la pobreza, el principal problema tiene que ver con las vulnerabilidades que a veces vemos existen a nivel de acosos sexuales, de abusos sexuales sobre niñas, niños y adolescentes. ¿Cuál es nuestro principal problema o debilidad como sociedad? Bueno, es bien interesante el planteo Humberto, porque además creo que esta instancia de hoy, que es emblemática, nosotros vamos a celebrar este día dentro de poco rato, a las 11, en un acto con todos los protocolos sanitarios, por supuesto, respetándolos en la sede de INAH, vamos a inaugurar una muestra fotográfica, vamos a exhibir videos, van a participar varias autoridades, el ministro Bartol, la subsecretaria Ribeiro, que es la presidenta del Consejo Consultivo, los representantes de UNICEF, tiene que servir para celebrar, pero tiene que servir para reflexionar sobre todos estos aspectos. Yo entiendo que en el Uruguay tenemos que estar satisfechos, pero por supuesto no dar nada por resuelto definitivamente, ni tampoco ser autocomplacientes. Satisfechos en cuanto a que a los niños les garantizamos sus derechos básicos. ¿Qué son los derechos básicos? Bueno, el derecho a vivir bajo techo, el derecho a la alimentación, a la educación, a la salud, a la identidad. Sin embargo, con eso, sin duda, la perspectiva de los derechos de los niños, que conmemoramos hoy, no está completa. Hay un derecho fundamental que está establecido en la propia convención, que está establecido en el Código de la Niñez, que ha merecido, lo hemos hablado alguna vez acá, señalamientos por parte del Comité de los Derechos del Niño, que es el organismo creado por esta convención, que es el derecho a vivir en familia. Y que es un derecho esencial, no solo en la perspectiva de la familia como base de la sociedad, en cuanto al concepto tradicional. Sí, sí, claro. Es esencial en cuanto a generarle a ese niño y a cualquier ser humano las condiciones necesarias para su desarrollo humano más óptimo y más adecuado. Y ahí no estamos muy bien en el Uruguay. Más bien yo diría que estamos lejos de lo óptimo y tenemos que empezar a caminar hacia ese lugar. ¿Y por qué se da esto? Y fíjese en lo que estoy pensando, Abdal. A veces estoy pensando en esa suerte de pérdida de algunos valores que fueron inculcados a rajatabla por nuestros mayores. A ver, frases muy hechas, pero que encerraban de alguna manera el concepto de velar por nuestros hijos, por nuestros niños. Aquello de, antes de tomar una decisión de separar, de disolver la familia, el pensar en nuestros hijos, el pensar en nuestros niños. Hoy por hoy, más allá del derecho que todos tenemos a ese tipo de separaciones, parece que eso está muy arraigado. Y más allá de que haya familias disfuncionales que perfectamente le pueden otorgar a ese niño un nuevo hogar, parecería que el concepto hogar es el que está desvalorizado. Y nos olvidamos de la importancia que eso significa como nido, como cobertura, como protección, y de alguna manera también como reafirmación de valores. ¿Eso puede ser tal vez uno de los problemas más graves que tenemos en no contemplar esa situación de que los niños puedan vivir en un hogar? Seguramente. Y por ahí capaz que hablar de hogar es más atinado que hablar de familia, por más que por supuesto. El concepto noble es el de familia, pero hay que aclarar que familia en sentido amplio, no en el sentido necesariamente clásico o tradicional. En el sentido del ámbito en el cual los niños y los seres humanos reciben el afecto, la contención y el apego que resultan indispensables para el desarrollo más adecuado. Y es una institución del Estado, un centro de 24 horas del INAO, por mejor que sea la atención, por más aplicada que sea la actuación de los trabajadores y de los equipos técnicos y de los educadores, como sin duda lo es, no alcanza a ser suficiente. Y esto lo sabemos todos. Estamos hablando en el plano de la promoción de los derechos y yo creo que ahí es la carencia fundamental que tenemos. Pero si vamos al plano de la protección de los derechos, allí estamos bien en todo lo que yo dije antes, pero emerge y aparece el tema de las violencias. Creo que tenemos un problema en cuanto al incremento de las violencias en nuestra sociedad contra niños y adolescentes, lo demuestran claramente las cifras. Voy a dar solo una, que me parece que las cifras siempre son ilustrativas o ayudan a entender hacia dónde estamos yendo. Al 30 de septiembre, cuando todavía nos quedaba un trimestre, que es el que estamos transitando, octubre, noviembre y diciembre, para cerrar el año, ya estábamos prácticamente alcanzando la cantidad de casos de violencias contra niños que se atendieron el año pasado. ¿Verdad? Entonces creo que esto habla claramente de que ahí tenemos un problema serio. Es un problema de violencia en la sociedad de carácter general, pero que hace foco y que sin ninguna duda afecta y de manera muy grave y muy central a niños y adolescentes. ¿Y Nau cuántos menores tiene institucionalizados? Nosotros tenemos institucionalizados aproximadamente entre 6 y 7 mil, que se descomponen entre 2.700 que están internados en los centros de 24 horas, 2.000 más que no están internados, pero están lo que se llama en contexto, es decir, siguen vinculados a su familia, pero a partir de vínculos familiares que están muy fragilizados, entonces están vinculados a Inau, Inau trabaja en el apuntalamiento de esas familias, muchas veces son niños que entran y salen de los centros, están un tiempo con sus familias, otro tiempo están institucionalizados y vuelven al ámbito familiar. Y después tenemos 2.000 más que no están internados, pero sí están institucionalizados porque están viviendo en familias de acogida. Que de las formas de institucionalización, por supuesto, esta es la más apropiada, la más adecuada. Exacto. Porque en algún sentido compensa o soluciona lo que veníamos diciendo antes. Pero permanece todavía en el Inau aquel niño, niña o adolescente que va pasando gran parte de su vida institucionalizado, internado, digamos, permanece o se ha logrado a través de diferentes programas o trabajos que esa permanencia casi interminable hasta la mayoría de edad no se dé. Ese es el gran drama. Cuando hablábamos de lo primero, del derecho a vivir en familia, hablábamos precisamente de la necesidad de ir por ahí para prevenir o combatir esto último que usted está diciendo. Si nosotros no somos eficaces en el derecho a vivir en familia, en la vinculación o en la revinculación familiar, la consecuencia es esta. Estamos condenando, entre comillas, a los niños que los tenemos muy protegidos en el sistema de protección, sin embargo, a que vivan el resto de sus días como niños y como adolescentes hasta los 18 años en un centro de 24 horas. Y entonces después el egreso se vuelve problemático. Que son los problemas de las adolescencias, que vemos todos los días. Es que es imposible por mejor trabajo que realiza el funcionario y que me consta que vuelca su esfuerzo, su amor, su sacrificio. Es imposible que yo no me sienta un número cuando transcurren los años y yo estoy permanentemente internado. Es muy difícil el reintegro y de allí el esfuerzo que se debe hacer para tratar justamente de que estos menores pasen a otro Estado. Yo creo que el Estado no es buen padre o madre. El Estado es buen tutor y es bueno que lo sea por el menor tiempo posible. El Estado tiene que ser un gran facilitador, tiene que ser el gran puente, tiene que ser el gran nexo entre ese niño que ha perdido la vinculación familiar con un núcleo familiar que esté en condiciones de acogerlo. Puede tratarse de una familia adoptiva, puede tratarse de una familia amiga, puede tratarse de una familia extensa, puede tratarse desde luego de la propia familia de origen, de la totalidad de los ingresos al sistema de protección que recibimos recién, los números que recién manejamos. Cerca del 20%, eso está encuestado, hay una encuesta de equipos consultores que analizó caso a caso, niño a niño, adolescente a adolescente, trabajador a trabajador, y llegó a la conclusión de que el 20% de los ingresos al sistema 24 horas obedece a razones económicas. O sea, son familias que le dan al niño y le quieren dar lo que le tienen que dar, que no tienen problemas de violencia, no tienen problemas de adicciones, no tienen problemas de ninguna naturaleza, salvo el problema económico, la dificultad para poderlo sostener. Por eso ahora en el presupuesto hemos previsto recursos, en este presupuesto que se está discutiendo ahora, para atender esas situaciones a partir del año que viene. No en términos mágicos, pero sí en términos de que cuando efectivamente hay una causa económica y una familia que le tiene que entregar a ese niño al INAO, o el juez se lo termina entregando, porque no lo puede sostener materialmente, poder asistir a esa familia, no definitivamente, pero aunque sea temporalmente. Bueno, tuvimos un fallo en el que tuvo que ver la UDELAR hace poco, justamente de un contexto familiar en donde había dificultades económicas, y bueno, se le logró garantizar una vivienda a esta familia como forma de no romper con ese núcleo familiar. El tema de la adopción, que siempre ha sido un tema tan complejo, lo digo porque por allí, Pablo, usted en la propia respuesta hablaba de ese tema de las familias adoptivas. Pero Uruguay tiene, a ver, un largo tiempo de discusión con respecto a las trabas y lo difícil que es para mucha gente que lo desea adoptar a un niño. Totalmente. ¿Cómo podemos resolver? ¿De qué manera? ¿Esto es algo que debe hacerse a nivel parlamentario? ¿Existe esa intención para tratar de mejorar esa situación? La intención existe y muy enfática, definida por parte del gobierno, como una política y como una prioridad, y se introdujo este tema en la ley de urgente consideración, y yo diría que el Parlamento ya hizo lo que tenía que hacer a ese respecto. Ahora, en base a lo que dispuso el Parlamento, tenemos que actuar nosotros y estamos actuando, y tienen que actuar los jueces de familia, que están actuando, pero las dos puntas son necesarias. INAU tiene que ser más eficaz en la valoración de las familias. No puede ser que estemos cuatro años para definir si una familia está en condiciones de adoptar o no. Cuando nosotros asumimos, estábamos valorando familias, yo asumí en abril del 2020, familias que se ven inscriptos en el 2016. Ya hemos avanzado, estamos valorando ahora familias del 2018. O sea, todavía tenemos un atraso. Pero vamos camino porque hemos reforzado el Departamento de Adopciones, lo hemos reestructurado, lo hemos descentralizado, a ponernos al día. Ahora, también tenemos que trabajar mucho con los jueces, porque los jueces tienen una responsabilidad enorme. Tienen que decir en qué momento ese niño ya no puede estar con su familia biológica y queda en condiciones de adoptabilidad. Pero tenemos que trabajar para que los casos notorios, donde ese vínculo se rompió y difícilmente se pueda reconstituir, efectivamente ese niño pueda ser dado en adopción muy rápidamente. Porque si el tiempo pasa y ese niño crece y no fue declarado adoptable, y ENAU no lo da en adopción, después las posibilidades de adoptarlo se vuelven cada vez más escasas. Abdala, muchísimas gracias por estos minutos. Nos quedan muchas cosas en el tintero por allí. Además, usted mismo lo ha dicho, el trabajo este de equipos consultores, me hizo pensar inmediatamente, si tenemos ese porcentaje por temas económicos, ¿qué debemos esperar para la pospandemia? La mitad son violencias. La mitad son violencias. ¿Y qué podemos esperar para la pospandemia? Totalmente. Es complicado. Otro gran tema. Muchas gracias. A ustedes por la invitación. Hemos estado dialogando con Pablo Abdala, el presidente de ENAU, en la mañana de Arriba Gente.